¿No te entendí? La edad del familiar. La edad del familiar, claro. Y vamos a plantear las preguntas. A ver, vamos. Plantee primero las preguntas. Pero si yo no he hecho nada. Plantee las preguntas. Planteme las cinco preguntas. Vamos a ver. ¿Usted las va a decir o nosotros las hacemos? Nosotros lo tenemos que hacer. Gracias por contestarle eso a Félix. Si le digo planteme. Yo no le planteé. Le contesté. No, le contestó, le contestó, le contestó. Lo tiene que hacer. Para que ya haga silencio. Muy bien, chicos, vamos. No veo a Matías. Solo veo un mundo girando por ahí. Ay, a mí. Acá está Matías. Ya hay que lo tiré. No veo a Isabela. Solo te vi dos segunditos, Isabela. Enciélame su cámara. Doménica, su cámara, ¿ya? ¿Qué dice acá? Dome, dome. Su camarita. Su camarita. Su camarita. Tome, dome. Su camarita. Es Isabela. Qué linda te ve. Obviamente no puede ver. No sé por qué quiere esconderse. Me siento tan linda ahí ella. Doménica. Muy bien. Gracias, Doménica. Mía Yagual. No sé qué pasa con Mía. ¿Cómo los puedo invitar a salir si ni siquiera se dejan ver por la cámara? Y los voy a invitar a salir. Yo que los iba a invitar. Somos puro filtro. Somos puro filtro. ¿Somos qué? Tú mismo te estás diciendo. Puro filtro. Yo no creo. Yo que los conozco, los veo igualitos. Solo que más altos. Los veo estirados. Sí, ¿la conoció usted en clase? Bueno, a Odalis no. A Odalis creo que no la he conocido en persona. Y si no la conozco, yo no la conozco. A Isabela sí la conozco. A Isabela sí la he visto en face to face. Y es bonita Isabela. No sé por qué se me esconde. ¿A quién más? De aquí sí. A Maldonado. Sí, porque tiene miedo a mí, porque tiene miedo a mí. A Maldonado no lo he visto, creo. Face to face. A Doménica sí. A Billón sí. A Billón sí. Cuando me vio face to face, por ahí medio me saludó. Y nada más. Quería huir. Eso, Miss. ¿Qué cosa? No, Miss. Miss, pero en esa fiesta, Miss. Nunca olvidaré cuando le gané a Santiago. Cara a cara. Nunca le gané a Face to Face. Cara a cara. En esa fiesta, nunca olvidaré cuando le gane a Santiago. Y yo no olvidaré cuando no me saludaste. Yo cuando le gane a todos, Miss. Miss, ¿quién es más alto, Santiago o Cabello? Santiago. Santiago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 A ver, vamos, en vista de que tienen todo el ánimo, Billy, por haber, vamos, primera pregunta, mal donado, ¿cuál es tu primera pregunta? No, no, le iba a decir a Santiago cuánto mide, ¿cuánto mide? Luego hablamos de la gestatura, yo quiero que me digan las preguntas de la encuesta. Yo sí más alto que él, porque mi uno es 63, Miss. Mir, no, la otra, fue la otra vez que me... ¿Qué te conocí? No, 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 no era. Sí, Andrés, yo ya te gané. No sé, pero yo tengo la leve impresión de que cuando ustedes regresen al presencial, las maestras vamos a quedarle ahí, casi a la par a ustedes, de lo alto que ya están. Me disculpe, a mí me he tomado en la escuela, ¿verdad? Hace tiempo, creo que el año pasado, así que ya tuve que crecer, pues. Sí, Derek, es verdad, de todos los estudiantes. Derek, termina. El año pasado, Miss, el año pasado, Santiago me día uno diez mes. No, 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 no. Porque tienen miedo, tienen miedo que le pongan malas notas a usted, Miss. No, no creo. A ver, Scarlett, tienes el derecho a defenderte. Lapo, a ver. Estos dos discípulos son amarillos. No vale, no te escucho. Mi, Lapo, mi, Lapo. No vale. Quieres decir que yo te lo tengo porque yo tengo miedo de que soy tímida. Más o menos soy tímida, pero yo sí saludo. Lo puedo renunciar. Pero ese día llegó, estoy como que con miedo ahí. Hola, 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 sí, nada más. Pero así ganó. Y yo que me los iba a llevar a pasear ya, no, porque no hablan ni dicen nada. A ver, vamos a ver si se merecen un premio. Bueno, Bonoso, la primera pregunta que tengas. Sí, no la tengo, estoy viendo las preguntas. Anderson, te voy a pedir que te cortes un poco ese cabello porque tienes demasiado cabello adelante. Ahorita que me hiciste los ojos así, créeme que me quedas así porque, ¿qué pasó? Hay que cortar un poco ese cabello o peinarlo mejor. A ver, vamos. Narcisa, ya tenemos la... No, Narcisa ya me ayudó con una pregunta. No, Narcisa, tranquila, sigue. Vamos con Pérez. Pérez, una pregunta de las que tengas planteadas, hija. ¿Cuál era el tema, Miss? ¿Qué le parece la idea del regreso a clases presenciales? Bueno, ya no es una idea, ya es un hecho en el cual tenemos que acogernos. Entonces, ¿cómo sería, qué le parece la nueva medida o la decisión del regreso a clases? Porque no es la idea, ya no estamos hablando de una idea, es algo que se nos puede venir a la mente y nada más. Ya, a ver, me voy con Lapo, dime una pregunta de las que tengas planteadas, Lapo. Miss, el tema. Lapo. Ah, ya, el tema. Regreso a las clases presenciales. Escarlo. Nada. Cero, Polito, cero, no te escucho. O son los auriculares, o son el puerto, o no sé, algo, pero no te escucho. Siempre le fallan bien, siempre le fallan bien. Sondan mucho los... Yo creo que los usa mucho por el celular, por si ya se han dañado. Hasta aquellas soluciones, vamos con Baldión, Escarlo y Baldión. Escarlo y Baldión. ¿Estás ahí? Hola. Nada. No sé qué pasó. Mendoza, Odalis. Y se alista Mía Yagual. ¿Qué protección llevaría su hijo de regreso a las clases presenciales? Muy bien, sí, también. ¿Qué protección? O sería, ¿qué medidas de protección también de pronto? Muy bien. ¿Mía Yagual? ¿Mía, Mía? Mía, Mía. Mía, ¿estás ahí? Sí, Mía, le digo la pregunta. Ay, Mía, como no te vi, me asustaste. A ver, Mía, vamos. Un año después. Mía. Mía, Mía. ¿Y dónde se me fue? Mía, Mía. Un siglo después. A ver, mientras viene Mía y prepara su... Porque yo sé que es una pregunta así, bien preparada, por eso está demorando. No, este Narcisa, perdón. Samanta. Ya, espérame un ratito, Jordan, yo te escucho. Samanta. Vamos, Samanta, vamos. Mía, me dice, ¿estás de acuerdo en volver a clases presenciales? Ya, muy bien, estás de acuerdo en volver a clases presenciales, perfecto. Recuerden hacer una pregunta como para que el entrevistado dé su opinión, ¿sí? En una de las preguntas que tenga, deje que la persona... Perdón, un ratito, voy a apagar la cámara porque se me quedan congelados muchos. Está fallando en internet, por lo visto. Sí, yo tengo una. Ya los escucho, mijo. Ok, en una de las preguntas que hagan, déjenme a que ellos puedan opinar, ¿sí? Derek, ¿terminaste la evaluación? Sí, estoy leyendo. Ah, es que siento que te estabas durmiendo ahí, por eso te pregunté. ¿Carpio? Ah, ya está trabajando, ok. Muy bien, se me fue. Que ellos puedan dar su opinión, ¿sí? Aida, vamos con Aida. ¿Su hijo está listo con su protocolo de seguridad? Muy bien, sí, muy bien. Jordan, ¿puedes agregarle ahí a parte, considera usted que su hijo se encuentra preparado con los protocolos de seguridad? Jordan. ¿Usted mandaría a su hijo a clases presenciales? Usted mandaría, no sería, usted enviaría. Se mandarían, es como que lo, hay, van a hacer un mandado por ahí, ¿no? Usted enviaría a su hijo, sí. Ahí está bien, muy bien. Vamos, otra. Cabello. Cabello, 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 cabello. ¿Qué le parece la idea de regreso a clases presenciales? Bueno, vuelvo a plantearlo, ya por ahí escuchamos una pregunta similar. No le ponga como idea, porque ya es un, una, ¿cómo le puedo decir? Algo establecido, una, un proceso a seguir, una resolución a la cual ya se llegó, una normativa a cumplir, ¿sí? Ya no es una idea, una idea es como que, ay, ya, una idea es como que, ay, tengo la idea de llevármelos a pasear, pero es una idea, es una idea, sí. Nada más, ¿no? Es como que, ah, puede ser como no puede ser. En cambio, si se hace, ya no podría ponerle yo con la idea, porque ya es algo que se realizaría. Una salida al cine. Ah, no me lo digas, quiero una salida al cine, yo los invito y ustedes pagan. ¿Cómo es eso, pues? Están de acuerdo todos los padres y familia con el regreso. Perdón, un ratito, este, Doménica Basante. ¿Sí me escuchas, Domén? Sí, mis. Ya, Doménica, no le podríamos ponerle todos los padres porque no, la persona a la que la vas a entrevistar no tiene el pensamiento de todos los padres. Puedes ponerle usted como padre de familia o usted como padre de familia que considera de las clases presenciales o usted como padre de familia está de acuerdo, sí, pero no con todos porque no podemos opinar por los demás. Sí, yo ya hice mi encuesta, ya le dije a mi mamá que me ayudaron. Ay, Scarlett, conra que yo te llamé y no estabas ahí. Sí, es que le estaba haciendo la encuesta a mi mamá. Sí, muchas gracias, Scarlett. A ver, Scarlett, vamos a ver el ejemplo de Scarlett que ya terminó entonces. Con Scarlett me voy. Mis, esta encuesta yo la hice como que si se la estuviera haciendo un padre de familia. Ya, perfecto. Mi primera pregunta fue, ¿qué opinas sobre el regreso a clases presenciales? Y mi mamá me respondió que ella no está de acuerdo. Ya. ¿Cree usted que su hijo es suficientemente responsable para mantenerse a salvo para no contagiarse? No por el mismo hecho de ser un niño. Ya. O niña, ya tiene puestas sus dos dosis y aún no nos han vacunado. Oh, ya. ¿Pasa a adultos mayores? No. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la escuela? Expreso. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Muy buen planteamiento. Aunque, bueno, sí, ya en la igual al principio sí dio la opinión la mamita, entonces sí estaría bien. Chicos, me voy a quedar hasta aquí. Usted hace la encuesta hoy en la tarde. Mañana me la presenta y la subimos automáticamente a la asignación que genere. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¡Mimil! 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 Este, más luego escribiré por el grupo para ver si me contacto con los estudiantes que queden para poder ensayar el deletreo. Porque el día jueves tenemos ensayo general. ¿Ok? Es una pregunta, lo que hicimos ahorita hay que subir. Alguien que me ayude contestándole, por favor. No, 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 no. No, no, no. Mañana se lo presentamos. Mañana continuamos. No, 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 no. Eso no dije. Mañana lo presentamos. Está todo hecho ya. Escúchame. Hoy día, hoy día en la tarde lo hacemos completando y mañana se lo presentamos. Exacto. Dije que usted realice la encuesta hoy, ¿verdad? Las respuestas las tiene que conseguir. Mañana me lo enseña en clase y le genero la asignación para que lo suba en ese momento. No, mimil, es que se me quedó el cuaderno a la esquina de la vuelta de la vecina, de la vecina, de la vecina. No, tiene que tener ahí su cuaderno porque si no lo sube en ese momento, cero, polito, cero, ¿ok? Ya está bien, claro, en su cuaderno o en la hoja, empresa, no hay problema, pero la cosa es que tenga su actividad. Ah, pero recuerde que no hay nada a Word ni a computadora, es a mano. Chau, chicos. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chicos, por todo el siguiente. Quién se hace. Hasta mañana. Chau, mis. Chau, chau, chau. No voy a cerrar, salgan ustedes porque voy a aceptar aquí a los más chiquitos. Chau.